El mensaje para estas Pascuas. Nuestro obispo diocesano de Comodoro Rivadavia, Joaquín Jiménez Laoz, dejó este mensaje para todos nosotros. Muy feliz Pascua. Seguro que este saludo lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a repetir. Bien, ¿qué significamos con esto? Significa que hemos acompañado a Jesucristo desde ese Domingo de Ramos en el que hemos proclamado bendito el que viene en nombre del Señor. Y como nos decía el Papa Francisco, viene el nombre del Señor Jesús. Jesús que viene a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra ciudad. Y se instala en esa cátedra de Dios que es la cruz, para que aprendamos a vivir dando la vida. Para que aprendamos los valores que hacen que vivamos una fraternidad. Para que aprendamos verdaderamente a involucrarnos en la construcción del bien común. Por eso, yo les deseo una feliz Pascua. Un encuentro con aquel que ha dado la vida por nosotros. Y que nos dice que el mal, el egoísmo, todo aquello que nos impide vivir en plenitud, ha sido vencido. Feliz Pascua con un Cristo vivo en nuestro corazón. Con un Cristo que quiere seguir haciendo el bien siempre y a todos. Y que para eso necesita nuestra disponibilidad, nuestra entrega y nuestra confianza. Quiere compartir el perdón, la alegría y la paz. Por eso, quiero terminar mi saludo leyendo al apóstol San Pablo y haciendo mía sus palabras. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Verdaderamente, si vivimos así, unidos a Cristo resucitado, en este bicentenario de la patria tendremos una nación más solidaria, más fraterna, una nación con la que soñaron nuestros próceres y que debemos de construir entre todos. De verdad llevemos adelante estas palabras del apóstol para que construyamos una nación más solidaria, más fraterna, esa nación que soñaron nuestros próceres y que vamos a celebrar el bicentenario de la independencia. Por eso, muy feliz Pascua a todos y que construyamos una patria de hermanos.